Estamos en febrero en plena campiña cordobesa, rodeados de siembras y olivos y vamos a pasar un par de jornadas de caza a las perdices en la modalidad de reclamo. Nuestro anfitrión es José Alguacil, un cazador muy reconocido en esta modalidad. Gracias a todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años y a su total dedicación y entrega a esta modalidad, podemos ser testigos de una clase magistral de lo que es la caza de la perdiz con reclamo. Reclamo en la campiña cordobesa con José Alguacil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!